Está bueno que haya una fecha, como el Día de la Madre. El Día de la Madre es todos los días. El Día del Enamorado tendría que ser todos los días, pero lo veo complicado porque la vida diaria no te lleva a estar enamorado todos los días. Entonces, me parece una buena fecha para festejarlo, para salir con tu pareja, para renovar votos, para salir a cenar como excusa para que ese día sea de la pareja más allá de la familia, más allá de, digamos, hacer algo realmente más íntimo en pareja. Me parece que el para siempre ya quedó atrás, ya quedó, digamos, con un montón de pensamientos y cosas que se utilizaban antes, en el siglo pasado, como yo digo siempre, digamos que ya hay cosas que se han renovado. El para siempre no hizo otra cosa que, digamos, entrar a sacrificar a las personas en relaciones que por ahí no eran sanas, o quedarse en un lugar donde no era sano. Eso hizo durante años y años de lo que era estar en pareja. Me parece que hoy en día el concepto de pareja como tal ha cambiado de tal manera que hay, así como hay un montón de tipos de géneros en este momento, hay un montón de tipos de pareja y maneras de convivir y de estar en pareja. Lo importante es cómo dure lo que yo hago en el transcurso de estar en una relación, lo que hace que la relación dure. El día a día, la cotidianeidad, digamos, me parece que ese para siempre tiene que ver con algo que no existe en la realidad porque todo tiene su fin. El humano fallece, muere en algún momento, los animales, las plantas, o sea, todo lo que es ser viviente en algún momento muere. Entonces, este para siempre yo creo que lo que nos hizo durante muchos años y muchos siglos también es agonizar en cosas que eran imposibles, ¿sí? Sufrir por algo que es imposible. Me parece que donde uno sufre tiene que irse. Me parece que el amor es mucho más amplio, obviamente, que simplemente una relación de pareja. Uno puede estar enamorado de su trabajo, puede estar enamorado del hobby que hace, puede estar enamorado de un montón de otras cosas que también hacen que la vida esté plena y según uno se sienta lleno. No hace falta completar con esto de la media naranja. Generalmente, la mayoría de las parejas, y esa es la realidad, son como mundos totalmente diferentes que en algún momento se atraen. ¿Por qué? Porque justamente el otro me complementa en algo que yo no tengo. Imagínate, medias naranjas, yo te diría, sería como una media naranja con una media manzana. Eso es lo que sería lo más indicado. Porque alguien que me complementen cosas que yo no tengo, necesito aprender, etcétera, me aportan, me hacen evolucionar como persona, tendría que ser otra cosa. Lo de la media naranja también es otra cosa que ha quedado atrás en el tiempo. Así que el amor es lo que tenga que durar mientras esté bien, mientras que me sienta querida, amada, contenida. Yo creo que va por ahí. Hoy es un buen día, digamos, para retomar, digamos, la temática de qué es el amor, digamos, eso. O sea, yo me dedicaría más a pensar en el día de los enamorados, en todo lo que el amor implica, que vaya más allá de las parejas. Que si es en pareja, digamos, porque hay gente que está, por ejemplo, viuda, hay gente, hay distintos tipos de situaciones en la vida donde hace que uno no puede estar enamorado de otra persona, que sea una persona, digamos, física, ¿sí? Pueden ser otras cosas. Entonces, el día de los enamorados que remita a lo que es el amor en general, a retomar el amor, a comunicarse más. ¿Qué es el amor? Es comunicarnos más, vincularnos más, menos internet, más encuentros entre nosotros, más salidas, menos violencia, veo mucha violencia en general. Así que, bueno, por cómo está todo, tratar de entender que la realidad por ahí pasa por un lugar y tratar de conservar realmente con mucho amor y cariño a todas las personas que tenemos al lado y bajar un poco la intensidad. Me parece que eso está bueno recalcar hoy que es el día de los enamorados. Enamorarnos de todo lo que implique vida, evolucionar, ir para adelante y con mucho respeto y amor. Y cuando no me sienta cómoda en alguna situación o intento cambiarla, pido ayuda o me voy. Ya hoy sabemos que no necesito quedarme en un lugar donde no me quiera, en un lugar donde siento un vacío, en un lugar donde siento que voy a llorar, que voy a estar mal, que me van a maltratar. Hoy me puedo ir porque hay distintas cosas para ayudar a las personas que tienen problemas hoy en día. Distintos mecanismos, familiares, amigos, etcétera, recursos como para, digamos, activar en momentos de necesidad. Así que hoy recurramos a, bueno, que sea un lindo día, el que puede de una manera o de otra, no importa, digamos, sino que, este, ¿qué es el amor? Es dedicarnos más al otro. Entonces, hoy realmente, hagan al otro lo que a vos también te gustaría que te hagan, regálenle al otro lo que al otro quiere que le regalen, no lo que uno quisiera, porque son por ahí dos cosas diferentes. traten de escucharse más, de pasar más tiempo juntos, ¿sí? Y que más allá de que estén en la circunstancia que estén, es importante siempre dedicarle tiempo a la pareja. Y eso quiero decirlo porque tengo muchos problemas de pareja por ahí porque la pareja se ve intervenida por muchas cosas de afuera, externas, que repercuten. Entonces, lo importante es que por más que tengan uno, diez hijos, no tengan hijos, vivan con su mamá, etcétera, situaciones económicas varias que pueda haber donde una pareja viva, por ejemplo, en la casa de los padres, de los abuelos, etcétera, que traten de, digamos de eso, de conservar siempre la pareja, la entidad pareja y hablarlo todo en pareja. Si yo decido estar en pareja, es un compromiso que yo asuma, es un derecho y una responsabilidad, las dos cosas.